Segunda jornada del torneo intermedio uruguayo, la segunda fecha para Danubio y Rampla Juniors, que se enfrentaron en Montevideo, venían de igualar en su primer partido, Danubio había empatado con Cerro Largo, 2 a 2, mientras que Rampla Junior había igualado 1 a 1 ante Boston Riven. Recordando que estos equipos están en el grupo B, comparten por ejemplo con Nacional, Miramar, Cerro, Liverpool, también están Boston River y Cerro Largo, equipos a los que se enfrentaron justamente en la primera jornada. Apenas a los 4 minutos va a llegar la primera intención y con claridad, el disparo de Emiliano Ancheta y el rebote que toma Hernán Novik, buena resolución para el volante creativo, llegando al área prácticamente como un delantero, tiene esa responsabilidad del media punta de Danubio, pisar el área cuando no llega ni Seba Fernández ni Nico Rossi y ahí llega justamente para marcar el 1 por 0. A los 9 minutos, este disparo de Santiago Romero que se va bastante desviado, el balón pasa lejos de la portería de Zamurio. Sobre los 15, otra jugada que llega con desborde desde la derecha, Nicolás Rossi se perfila para el remate pero muy centrado, el disparo controlaba cómodamente Zamurio. Sobre el cuarto de hora llega este remate muy bien ensañado de Nicolás Dible, es un buen amague antes de resolver, la pelota no baja quizás con la anticipación que él esperaba pero fue muy buena la intención del delantero de Rampla. A los 47, esto ya en el segundo tiempo, el centro y la posibilidad clarísima que tuvo Sebastián Gorga de marcar, se estrellaba su disparo en el travesaño. Luego va a llegar esta jugada, el cabezazo que se desvía y se estrella en el poste, lo intentaba el central Fracchia que como siempre subía a cada balón detenido. Sobre los 52 el remate y la atajada era notable. Sobre los 52 acá otra vez el disparo y la mano derecha de Zamurio es extraordinaria. Minuto 57 también iba a probar de media distancia. Mateo Peralta y el balón pasa cerca a la portería, no con el suficiente peligro. Era uno tras otro el ataque de Danubio. Minuto 62 queda Seba Fernández dentro del área y el que remata así es Matías Fracchia nuevamente, que tuvo la de cabeza anteriormente, luego tiene una de zurda. Peralta se queda con la pelota dentro del área, da el pase al medio para que defina a Sebastián Fernández y tal vez tarda demasiado en resolver el zurdo. Cuando controla ya le llega la marca de inmediato de Lautaro Centurión para cerrarlo. A los 66 la jugada termina en los pies de Rossi, Rossi para Novik, Novik para Fernández. Y otra vez mucha delicadeza quizás para el remate, llega incómodo para su pierna zurda, es fácil para Zamurio. Apertura de Peralta hacia la derecha, había trepado muy bien Ancheta, el disparo y el balón que pasa muy cerca al vertical derecho. Minuto 76 del partido, va a llegar esta jugada, la pedía Peralta, engancha muy bien pero resuelve mal. Le pega muy abajo, esa pelota se le abre lejísimos de la portería. Ya habían ingresado en Danubio Leyes, Núñez, entre otros para tratar de mejorar el ataque, porque Danubio era superior pero el 1 a 0 era muy muy corto. Acá, Rampla lo pudo haber empatado en esa superioridad de Danubio, pudo haber llegado a la igualdad, no pudo definir Almeida para encontrar el empate. Sobre los 85 de juego llega esta contra, toma el balón Richard Núñez, va en carrera muy bien hacia el arco, encuentra por el medio la posibilidad de remate y ahí está. Gran definición y llegaba el 2 a 0. Festejaba Núñez, extendía Danubio lo que merecía, porque era superior en el juego, porque era mucho más dinámico, porque Rampla tuvo esos oasis en el desierto cuando llegó y pisó área ajena, luego fue todo del equipo de la Franja Negra y aquí resuelve para estirar el marcador, totalmente merecido y se alineaban merecimiento con marcador para que Danubio lo gane 2 a 0 a Rampla. Sobre los 93 minutos llega esta jugada, el pase filtrado, la gran posibilidad que tenía Gonzalo Bueno, define muy, muy, muy bien y marcaba el 3 a 0, pero línea luego levanta el banderín, marcaría offside en una jugada incluso con el VAR bastante polémica, porque parece ser por centímetros que está adelantado Gonzalo Bueno. No se movería más el marcador, Danubio le ganó 2 a 0 a Rampla Juniors en la segunda fecha del torneo intermedio uruguayo. ¡Gracias!